y hola amigos que tal como están espero que bien y en este vídeo comenzamos con la serie de osaculandia bueno osaculandia va a ser el nombre de la serie survival que vamos a hacer en este canal bueno es mi primera vez así que espero que me vaya bien comentando y también hablando en la serie y jugando porque para mí no es fácil no es nada fácil jugar y hacer todas las cosas a la vez porque hace mucho tiempo que no lo hago hace más de un año y pues la verdad es que no sé nada no sé nada del juego ahora en las nuevas actualizaciones así que pronto si tengo algún error no sé si me quieren comentar algo un truco o algo nuevo que pues en las actualizaciones y eso para survival no porque en las actualizaciones hay un montón de cosas ahí pues para crear armas y eso eso sí lo sé porque llevo dos años en el juego y tengo experiencia y todo eso pero es que casi no lo juego en minigord nada más hago los hats y eso y como que ya y pues como esta serie esta serie pues lleva mucho tiempo y eso así que la quise hacer porque es algo que nunca había hecho y las personas dirán que bueno un canal un canal de minigord sin una serie es algo raro no pues entonces la haré y pues ya lo estoy haciendo en este momento quiero aclararle algo muy importante es que en algunas palabras de pronto las pueda decir mal así que pues bien bien ustedes como que van a entender pero como que uno por primera vez es complicado bueno primera vez no porque pues yo anterior lo había hecho pero hace mucho tiempo pero igual uno se equivoca y todo eso todas las personas se equivocan aunque digan que no porque hay personas que dicen que son perfectas pero joder solo trititan a los demás bueno vamos a matar algunas ovejitas para tener la lana y tener la cama eso sí que es lo más importante no venda para acá venda para acá que no te voy a hacer daño bueno algo de tema que yo iba a decir es que en el primer capítulo voy a hablar sobre mi anterior canal porque algunas personas conocen mi historia completa pero otros no la mayoría no me conocen de pronto conocían a un amazindroid que era pues una persona que hacía hacía todo tipo de vídeos de minigord bueno pues amazindroid era yo qué pasó con esa persona es que no sé la verdad mi anterior yo no sé qué pasó porque se perdió anterior era muy creativo hacía un montón de vídeos eso sí tenía más de 400 y algo de vídeos y tenía un canal con más de 20 mil suscriptores pero poder no sé qué pasó conmigo pero éste de pronto es el colegio o alguna cosa y como que ya no sé no hago vídeos mucho me da mucha pereza eso sí yo soy el rey de la pereza usted me dicen haga un mod salúdame o alguna cosa y no lo hago porque me da mucha pereza eso sí es verdad para mí como que no sé qué me pasa a mí porque pues prefiero estar en otras cosas como conseguir una novia y eso y eso bueno joder tío yo quiero tener a alguien que me ame de verdad y pues no sé tener una relación seria pero este nadie lo hace conmigo en forma una relación seria yo creo que aquí la mayoría que me están escuchando son son hombres y si son hombres pronto pueden ser de 13 a 15 años 16 no sé y y pues mujeres de pronto hay pero de 13 años 14 años algo así o menos porque muy poco he visto mujeres de muchos años hablándome y eso aunque si la hay pero cambiando de tema hay algo que quiero hablar este osaculandia tiene una palabra como que algo son algo asombroso porque para mí landia es como una isla tipo algo gigante y he visto algo gigante aquí que les parece si hacemos la casa o algo no sé algo en el cielo algo voy a subir y voy a mirar cómo es porque me está encantando este lugar para hacer mi casa yo sé que no ha avanzado nada en este momento que estoy hablando pero yo hablaré hablaré de tema en tema pero a lo último voy a concluir con todo entonces de pronto ahorita hablé de mi canal anterior pero después cambio de temas y momentico porque yo soy una persona de esas que no habla un tema y nunca lo termina después vuelvo otra vez a hablar de ese tema pero diferentes cosas o no sé pronto repito alguna cosa pero este soy así hablo de un tema y pues paso para el paso para el otro bueno antes de todo eso quiero construir una cama no soy gallina pero este quiero mostrarle muchas cosas y pues algunas partes de los vídeos no estarán en forma si hay que construir algo gigante hago la mitad en un vídeo y lo otro lo hago fuera de cámaras bueno hablando de charlitas y todo eso porque no puedo jugar y hablar a la vez eso si no lo puedo hacer yo no sé por qué pero este soy súper malo me concentro en jugando y después a lo último me pierdo de qué estoy hablando entonces no puedo hacer las dos cosas a la vez es algo que no sé ni yo no me deja hacerlo no estoy acostumbrado eso sí palitos y hace tiempo tiene juego en minibor en serio este estoy muy no de pronto se muchas cosas y eso me pueden decir que yo soy un pinche trat que yo pues soy de máquina y eso pero joder tío este llevo mucho tiempo sin jugar ustedes miran pero si usted hace mod hace vídeos y eso sí lo hago pero no juego entonces es diferente si mira bueno vamos a hacer diferentes cosas como herramientas porque no tengo nada eso sí y bueno tengo la primera vamos a reclamar mis cositas me regalos y yo estoy acostumbrado en los primeros episodios conseguir diamante porque es muy fácil de conseguirlo para mí no sé ustedes pero eso es algo para mí una tontería conseguir diamante y yo puedo conseguir hasta 10 en un episodio se imaginan eso soy un crack eso sí en algunas cositas es soy súper bueno pero bueno voy a subir aquí porque me ha gustado este lugar y usted me pueden decir en los comentarios como quiere mi casa como quiere que cosa te hago en la serie domar que cosa animales y eso en los comentarios me lo pueden decir todo esto guau que eso está bueno pero está complicado para arreglar todo creo que ya me estoy como que mejor no este lugar no me sirve porque lo que yo sé o saculandia suena como a una isla algo épico entonces no sé ustedes qué opinan pero voy a seguir hay muchos animales eso sí hay muchas cosas pero no no me llama la atención esa montaña me sonó la me me gustó pero no sé pero ya no wow vamos a ver esto allí esta montaña vamos a ver esta montaña esto está súper épico no sé ustedes pero se imaginan una construcción aquí voy a subir un momentito sólo para mirar y después me pongo a minar o hacer alguna cosa importante porque tengo muchos temas que hablar tengo 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 un montón de temas que hoy sólo quiero tocar un tema es sobre cómo quieren la serie y también que me pasó anterior con ama sin droid y bueno creo que es muy pequeño no bueno no sé y aquí está un tipo isla está interesante esta parte si me gustó yo la puedo arreglar y puedo hacer algo no sé como que un ascensor no sé ustedes me dirán en los comentarios como quieren mi casa o si no me pueden decir es su elección en forma que yo puedo elegir como yo quiera además no soy bueno en construcción entonces no me digan que haga una tazota gigante porque no lo puedo hacer es pero un momento otra montaña joder tío que está lleno de montañas y muchas ovejas eso sí voy a matarlas una por una venta pata venta pata hay un montón de montañas y ya lo último no sé qué elegir bueno lo que voy a hacer es minar porque quiero conseguir minerales y si puedo hacer una espada de diamante en el primer episodio aunque es complicado pero de que se puede se puede entonces por aquí la mina la voy a hacer y bueno otro tema que quiero ya compartir porque es algo que quiero que ustedes me digan y es algo sobre los problemas familiares yo sé que aquí hay un montón de personas que tienen problemas en la familia que de pronto le va mal que la familia le va mal también que la familia lo trata mal que está en la depresión porque yo también estado bueno a veces estoy de un momento a otro estoy como que feliz pero después me llega como que la tristeza que estoy solo en mi vida como que no tengo a nadie que me ama joder tío yo sí yo sí hablo del tema de amor porque es que me dicen en este momento no tengo una relación pero de que puedo tenerla la puedo tener pero a mí me gustan las cosas serias forma que me dicen vamos a tener planes y vamos a hacer muchas cosas y eso que me digan las palabras hermosas como amor y eso y muchas cosas ya saben ustedes no pero no sé hay personas que me dicen hay tú me gustas y eso pero me tratan como si fuera cualquier persona o de pronto no cualquiera sino que no le importa y entonces es algo que me daña bueno voy a hacer un momento voy a hacer un momento con una cosa es limpiarme el sudor porque aquí en mi casa hace un montón de calor bueno de pronto dirán el calor porque si no después me me corrigen y algo que quiero saber bueno yo quiero utilizar este truco este truco es normal porque ya está en el juego no sé no es mi culpa así que no me echen la culpa y eso se puede utilizar porque si está en el juego se puede utilizar llevan más de dos años este truco y pues nada que lo quitan así que aprovecha el buh bueno y está hablando del amor y eso pues si tengo personas y eso que me dicen que me quieren pero joder tío me quieren de otra forma y es algo que no me gusta yo como si yo soy todo serio en partes algunas partes me gusta reírme pero lo normal cuando es cosas series pues yo soy serio pero algunas personas se toman todo a lo risa y eso es algo pues bien pero también mal bueno estuche un montón de agua no se va a bajar el volumen estas cosas se me está jodiendo la vida exactamente bueno vamos a bajar poco a poco y si no sé ustedes bueno el tema te quería hablar en verdad porque cada ratito cambio de tema eso sí soy un bien pendejo este si ustedes tienen problemas alguna cosa que les gustaría compartir en un video en forma que yo hablara de ese tema y le diera un consejo o de pronto yo opino en forma de alguna forma usted me lo pueden decir un ejemplo es que usted tendrá problemas con su familia y usted me lo cuenta en los comentarios me dice hoy quiero que hable de este tema de mi me llamo rodolfo un ejemplo rodolfo joder tío me estoy enredando me llamo un ejemplo David y pues tengo algunos problemitas en mi familia y eso pues entonces yo puedo comentarlo decirle que opino de ese problema que puede hacer usted no soy un psicólogo pero lo puedo intentar no además no soy perfecto entonces es de los problemas aprendemos y por aquí hay algo que se puede reclamar no no sé qué aquí está no no es esto entonces qué es joder bueno igual tampoco se no sé por qué me dicen que puedo reclamar algo cuando no lo puedo hacer no sé es un error o qué bueno vamos a ver cuánto tiempo llevo 14 minutos me dijeron que lo hiciera de 25 a 30 minutos creo que lo haré de 30 minutos para como que para mirar cómo me va joder que me está tardando un montón esto porque no tengo una pala y me da pereza hacer una pala este me da pereza para todo yo verdad este yo digo hoy voy a hacer un vídeo pasa el tiempo pasa el tiempo pasa la semana y no hago el vídeo porque me da pereza así soy yo díganme ustedes no le dan pereza no ha estado aburrido estos días yo sí tengo un aburrimiento tan hijo de madre bueno y hablan también de tema por acá aquí está la cueva y ya vamos a llegar y volviendo al tema este pues si tienen algo si tienen o si quieren compartir porque no lo estoy obligando a nadie no quiero que me digan ay por qué hablaste de mi familia alguna cosa no 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 si quieren compartir la información pues me lo pueden decir pero bueno llegamos aquí tenemos hierro tenemos aquí unos bichitos unos monstruos que me fastidia la vida me fastidian un montón usted me fastidia vaya a chingar a otro no me moleste a mí venga venga para tu casa mmm bueno vamos a pues a tener ya hay joder tío no puedo bueno vamos a hacer otra mesa porque yo soy bien pendejo y la dejé arriba y hacemos esto y botamos esto listo y bueno ahora si comencemos con el tema de los de la masindroid bueno voy a comenzar la historia de cómo comenzó todo de mi canal anterior y también un poquito de este canal bueno todo comenzó en el dos mil diecisiete si hace dos años y fue como en estas fechas algo así ya no recuerdo muy bien si fue en diciembre o en enero bueno creo que fue en no 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 fue en diciembre del dos mil diecisiete ya te recuerdo muy bien en ese tiempo pues yo tuve un amigo llamado Contreras de pronto mire esta serie porque además él a veces me apoya en los en los directos y eso comienza a comentar y me apoya en los videos porque es un amigo buh hace conocido no sé como hace unos cinco años no sé la verdad no recuerdo muy bien y me dijo hey y si hacemos una como que un trato en forma el que tenga más suscriptores porque pues a mí me gustaría hacer digamos anterior yo pensaba que youtuber era muy fácil y eso entonces y él también lo pensaba y nosotros le hicimos bueno el que tenga más suscriptores gana como tiene un trato algo así entonces bueno yo dije ok está bien y pues yo comencé encontré este juego que lo subieron el 2017 como en octubre algo así y yo dije wow este jueguito me gusta y comencé a jugar y pues tuve un mapa super gigante eso sí me vicié muchísimo tuve como un mes metido en el juego y hice un mapa super gigante que ese mapa ya lo subí y hice un video también y pues no sé a mí me gustó muchísimo el juego y hice un montón de cosas espera un momento se quiero quitar esto ah listo y pues entonces hice videos y eso mi canal primero el primero primero se llamaba eh ostarwild700 ya te recuerdo porque un amigo me decía ostarwild y yo dije y si le coloco 700 entonces lo hice y pues la verdad es que me demore un montón en crecer pero cuando conocí los hats yo dije ok a ti tengo una oportunidad de conseguir muchos suscriptores y además de aprender cosas nuevas y pues lo hice la verdad es que me gustó mucho la idea me puse a practicar un montón de tiempo de meses para conseguir cosas y yo dije wow eso es bueno porque eh anterior no había nadie que supiera sobre los códigos muy pocas personas y si las personas lo sabían eran los los chinos si los pinches asiáticos que lo saben todo casi joder entonces me puse a ver un video y yo dije bueno esto es fácil y lo hice después aprendí solo y comencé a hacer experimentos y eso y al último conseguí muchos códigos gracias a ellos porque comencé y bueno yo subía videos y eso y pues en ese canal yo la verdad es que le hacía un montón de videos por cualquier cosa hacía videos no solo de mini world hacía otro tipo y pues tuve 20 mil suscriptores fue muy difícil llegar allá porque antes de un año conseguí los 20 mil suscriptores pero después lo perdí gracias a un amigo que yo tenía diste amigo porque un día me dijo oye yo también quiero comenzar con youtube y eso entonces yo ok yo como buena gente como persona buena gente yo le dije ok yo te ayudo te hago una promo y te publico y eso para que las personas te sigan bien y lo invité a casa y eso le presté el celular y después de tanta confianza el cambio la contraseña y me robó la contra eh me robó eso hablé con la mamá y eso pero el mintió y como le traen más a los hijos que a otras personas entonces no me hizo caso quise como que llevar eso un poquito más a como a la policía pero mejor no porque de pronto pues me metí en problemas yo también y eso porque pues las mentiras de la otra persona me pueden meter en problemas entonces no hice nada y él se fue de aquí del pueblo y yo me quedé sin canal sin nada de eso el creo que lo vendió algo así a una persona de otro país pero ese canal ya no volvió a subir suscriptores ni nada de eso porque pues yo le dije la verdad de forma hice un vídeo hablando de quién es esa persona y las personas como que me hicieron caso algunos algunos porque algunos creyeron que la otra persona que subía free fight era yo eso sí me dio rabia porque las personas dirían wow bueno yo dije wow esas personas en serio no me conocen bueno voy a tomar un descanso espera un momento porque estoy fatal en forma sudando un montón wow y también además encontré una cuevasa en forma una cueva muy grande además no recordaba que el agua me hacía daño cuando saltaba yo creo que esta cueva tiene futuro en forma que puede llegar al diamante eso sí porque veo que es grandota muy grande bueno ya tengo demasiado hierro es algo bueno pero tampoco tanto porque lo importante es el diamante pero no importa entre más hierro y eso porque me gustaría ir un día a una cueva y coger tanto material que no vuelva a ir por un tiempo así puedes estar construyendo y eso mejor de pronto dirán que el primer capítulo es muy aburrido porque pues estoy aquí mirando pero ese primer capítulo por favor no pidan tantas cosas que a mí me gusta minar minar es algo básico de este juego porque minar es lo mejor para mí porque yo mirando pues soy muy bueno y puedo conseguir muchos diamantes para mí eso es facilito y otra vez me toca hacer la mesa de creación si por favor no me digan que soy pendejo porque si si es la verdad bueno vamos a hacer por acá cómo hago esto no tengo barro no tengo blotes de eso no puedo hacer nada espera un momento aquí está mi salvación ah espera un momento este soy bien pendejo mira corra para allá listo ahora si tengo la salvación porque encontramos tierra y con esta tierra puedo hacer el horno que corra para allá por favor este joder que usted es muy fastidioso usted es como muy pesado igual que yo oye además un tema que hablando del amor y todo eso me va muy mal eso sí me va muy muy fatal no sé ustedes pero joder hay algo que me gustaría compartir no sé en esta serie voy a compartir un montón de cosas personales que de pronto dirán wow yo pensaba tirar a otra persona y eso pero no yo la verdad tengo una mala suerte en todo es por el momento que estoy aquí hablando y jugando a la vez y es muy complicado para mí vamos a ver por acá y esto espero que la verdad me apoyen demasiado en esta serie porque es algo difícil para mí hacer esta serie porque ustedes me pidieron porque si usted no me la piden no creo que yo la haga es muy difícil yo hacer una serie porque si en un año no he hecho una serie que voy a hacerla ahorita y además si yo llevo ya un año en este canal y pues solo tengo casi los 7 mil suscriptores si yo en verdad me proponiera en forma de tener muchos suscriptores lo haría porque solo es falta de proponerme y decir yo mañana hago 5 videos y los subo todos y eso pero esto yo digo voy a hacer videos y al último termino haciendo nada es algo de mí típico muy típico de mí vamos a ver que no deje nada de carbón listo es muy típico de mí porque yo digo voy a hacer esto pero al último no hago nada y pues es la pereza a mí siempre me dan a la pereza no sé yo quiero hacer algo y pues nunca lo hago estaba hablando estaba hablando sobre el tema de amor bueno si este yo este soy súper malo en ese tema me va mal además soy una persona tímida las personas tímidas son complicadas de conseguir una relación de verdad eso sí le puedo asegurar porque soy una persona tímida y pues puedo salir con amigas y todo eso pero bueno amigas no tengo mucho tengo como que cinco amigas máximo je eso creo y creo que es mucho antes mmm y pues la verdad es que puedo salir con ellas pero nunca pedirle un número nunca decir algo y pues si tengo sentimientos los oculto entonces eso también es feo porque pues uno como que dentro uno dice bueno quiero decirle esto a la persona pero es que la timidez es como que uno lo calla y pues uno como que pierde a veces posibilidades con la persona solo por callarse y eso me ha pasado mucho a mí y de pronto algunas personas que me están escuchando no sé ustedes si son tímidos o no pero yo soy una persona muy tímida eso sí no se le puede pues mentir a esto bueno vamos a ver qué hacemos porque solo encuentro hierro aunque yo estoy como que en la altura 36 como que ni que encuentre diamante en esta altura soy bien pendejo eso sí lo puedo bueno hay cosas arriba pero no lo que quiero hacer es cavar un poco más aunque quiero ver cuánto tiempo llevamos 27 minutos sabes qué haré una cueva directa ahora voy a subir sí aunque no recuerdo por dónde subí yo este ya me perdí vamos a ver dónde yo inicié yo por dónde llegué ah ya ya me recuerdo bueno tal vez ya termine este vídeo acá y el segundo capítulo no sé cuándo lo haga eso sí me demoré un montón haciendo el primer capítulo así que el segundo también voy a demorar un poco más ahí tenemos carbón me salvé de un pelo wow me estoy salvando de los ataques soy un pinche crack eso sí eso joder tío que no me pelles vamos a ver wey con quién estás peleando no sabes con quién estás peleando listo hemos terminado con este trabajito y ya vamos a terminar este capítulo el primer capítulo porque eh joder tío porque nunca había hecho una serie eso sí y ya me estoy perdiendo no sé de qué hablo yo a veces estoy como que todo normal pero a veces cambio de tema eso sí soy un cambio de tema la verdad es que hablo de algo y ¡pum! cambio de tema ya lo he hecho muchas ya lo he dicho muchas veces eso sí perdón si no le está gustando como yo hablo y eso pero es que no sé cómo comentar me pueden decir en los comentarios cómo quiere que hable bueno aunque lo de hablar este eso no se puede cambiar pero de qué temas hablo me pueden contar cosas así de eso como para pasar el tiempo mientras tanto entonces todo están en sus manos nada más quiero que pues estos videos sean muy apoyados para seguir con la serie porque puedo hacer unos 50 capítulos o hasta más no sé ustedes eso depende de ustedes entonces quiero mínimo 25 likes máximo 50 likes bueno más máximo si pueden ser hasta 100 bueno eso ya pero por mínimo quiero unos 25 likes por mínimo para continuar con la serie porque si yo digo bueno las personas están apoyando muy poco y eso entonces pues no no voy a seguir con la serie porque para qué hago algo si las personas no quieren verlo y bueno creo que esta cueva tiene mucho futuro así que voy a continuar fuera de cámaras y llegaré a la altura 11 y después continuaré en el segundo capítulo para encontrar diamante así encontrando diamante y todo eso puedo construir después y hacer diferentes cosas para no estar tanto tiempo en la cueva ya tiene pues un episodio de cueva o dos episodios de cueva en la serie está bien unos tres entonces ahorita en ese momento me voy a poner a aplicar un montón y consigo un montón de materiales recuerde que no voy a utilizar hats ni nada de eso de pronto puede ser en otra serie diferente donde hay muchos plugins y todo ese tipo de cosas y bueno espero que les guste el primer capítulo de osaculandia que vamos a hacer muchas cosas increíbles en esta serie ustedes solo díganme en los comentarios y bueno eso fue todo por este vídeo adiós chao chao chau